¡Suscríbete al canal! ¡Me comí un sabuchito de pavos, arroz! ¡Qué chévere que estés aquí en nuestro país! Tú has estado compartiendo el escenario con mucha gente Desde el dueto con Johnny Chamot Desde el dueto en la combinación perfecta con Johnny Rivera Has cantado también con Tito Nieves, ¿cierto? Los Domingo Millones, con todos Sí, básicamente me encanta hacer dúo Y he tenido el placer y honor de compartir tarima Con un elenco de artista salsero y no salsero Y no salsero, a lo que iba, eso es Ha salido muchas producciones de Salsatón De Los Pocorotos, la combinación de salsa con reggaetón ¿Tú eres muy ligado a ese estilo de reggaetón con la salsa? ¿O has sido lo forzado? No, se ha hecho muy bien Lo único fue que yo Nunca me ha llamado la atención hacer un salsatón Indique que anteriormente Tengo un amigo, muy buen amigo mío Que representa a Huicín y Yandel A la Unión de Estados Unidos Y él me vino con ideas No fue que Huicín y Yandel me proponieron un... No, es que él me mencionó Oye, ¿no te gustaría hacer algo? No solo... No tiene que ser con Huicín y Yandel Pero algo de reggaetón con cualquier otro artista Que yo los conozco y... Y yo le digo, no lo siento Si no lo siento, no... Claro... Es totalmente... Eres totalmente pegado a tus raíces Y a lo que sientes, no como mucha gente Que puede hacerlo por pose o por moda Eso es totalmente rescatable y válido en ti Y eso te vuelve más auténtico al género, ¿eh? Así es ¿Cómo ves la raíz se vuelve de acá, este... Algunos años? ¿Cómo crees que tú que seguirá Revolucionando la salsa, cambiando la salsa? ¿Seguirá siempre con el... Con el romanticismo? Eh... En distintas partes del mundo Como aquí en Perú, en Colombia, pues... Se escucha bastante la salsa romántica todavía Y gracias a Dios por eso Eh... Allá en Estados Unidos Que tengo mi orienta allá también, pues... Hay que allá interpretar temas un poco más De la salsa dura, así de los 70 Por eso... Eh... Estar de nuevo... Eh... Subiendo la salsa... Eh... Dura... La salsa... Así como a la Spanish Allen Orchestra Ah... Eh... Sí... Tremendo que... Tuve el placer de viajar y cantar con ellos Por... Por un mes y medio, sí Por Hong Kong, por Istambul, Turquía Por... Y... Y este... Y con eso me crié yo Yo me crié con la salsa dura Pero quería conocer con la salsa romántica Tú has tocado con Frankie Ruiz Tú has tocado con Héctor Lavoe O sea... Claro, te has criado con ellos O sea... Tienes una base bien fuerte, ¿no? Y... Cambiar de posición La pregunta infaltable para eso, Puebla Que no sabemos tu opinión Todos al cielo que venía Durante el año pasado le preguntábamos eso Y ahora nos toca preguntarte a ti Tu opinión sobre... Este... Eh... La película de... Marc Anthony Coñera en su propio Bueno... Eh... Le quiero contar que yo también salí en la película ¡Claro! 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 Aunque... Me enseñan como cuatro veces Pero hay que ponerla en cámara lenta Para que me vean Porque... De todos los cortes que hicieron En... En la parte donde estaban haciendo ¡Quítate tú! ¡Quítate tú! Para ponerme yo Yo estoy haciendo el coro con Tito Allen Con mi colega Tito Allen Y las partes... En cámara lenta me ves Pero... Pero con los cortes así pues... ¡Loco! Es difícil porque estoy en la parte... ¡Ajá! Atrás Y... Pero... La película estuvo... De producción estuvo buena... Y se tiene que acordar de que... Es... La está contando... Puchi... Su... Su... Su viuda... Que en paz descanse... Y... Este... Pero lo... Mi única crítica es que... A pesar de que enseñaron todo lo negativo de Héctor Lagón... No enseñaron lo positivo que... Las buenas cosas de él... Porque él era una buena persona... Tenía buen corazón... Trataba a los músicos muy bien... Yo hice el coro con él brevemente... Eh... Por poco tiempo... Y... El hombre era... Una persona... Chistosa... Graciosa... Muy buena... Y por eso la quería... Tanto la quería el público... Eh... Y también me hubiera gustado... Que usaran... La música original... La voz de... De él... Y la música original... Para que así... La gente... Anglosamona... Que no... 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 No lo conocían... Solo por la película... Cuando fueran a ver... Escucharan la voz... De Héctor Lagón... No la de Mark... Aunque Mark hizo un buen trabajo... Y... Es un buen tiempo... Pero... Teniendo el antecedente de Jennifer... Como productora... Y teniendo el antecedente de Jennifer... De ahí... De ahí... Por haber dicho este... Selena... Ella regrabó... Todo lo de Selena... Eh... Lo de Selena... Que fue... La música original... La música original... Perdón... Que hizo... En toda la película... Eso hubiera sido... La misma idea... Eso hubiera mantenido... Con lo de... Esa película... Si... Me hubiera gustado... Así... Pero... En verdad... Así... Son gustos y puntos de vista... Y ellos son los que están pagando... Vamos para una música... Y se vuelve... En el Perú... Hoy y mañana... En el Babaloa... Y es... De Marina Park... Ya...